Bienvenidos un día más a mi canal, bueno como estáis viendo en el título, el vídeo de hoy es un make up routine with me, es decir, un maquillaje conmigo, como me maquillo para un día cualquiera Así que es cierto que el maquillaje que voy a hacer ahora es algo para ir a clase, para el día a día, como yo me maquillo Pero haré otro vídeo en especial solo de como me maquillo, pues por ejemplo para ir a un evento, a una fiesta o algo así que sea un maquillaje mucho más complejo Los ojos mucho más complejos, los labios y todo eso, ¿vale? Así que haré también otro vídeo, que lo tengáis en cuenta Bueno, para quien no lo sepa yo soy maquilladora, entonces creo que os pueden aportar bastantes cosas este tipo de vídeos que os explique yo Vale, empezamos preparando la piel, es súper, súper, súper importante para un maquillaje que quede bien Que a veces decís, ¿cómo le queda la piel tan perfecta? La preparación de la piel anteriormente al maquillaje es súper, o sea, creo que es lo más importante del maquillaje Así que lo primero que hago es limpiarme un poco la cara con un algodón, agua micelar mismo Si os la podéis limpiar con jabón, pues mejor que mejor, ¿no? Pero si vais así con un poco de prisas, lo cual llevo yo ahora mismo Pues nada, os pasáis un poquito, aunque no llevéis, yo no llevo nada, nada de maquillaje, pero aunque no llevéis, pues siempre a veces sale algo Así que limpiáresla, miradlo, ¿ves? Yo no llevaba nada, pero está un poco sucio ya Siempre, siempre tenemos la cara sucia, entonces es muy importante limpiárnosla antes de un maquillaje porque vamos a ensuciarla más Así que bueno, la preparamos un poco, ¿lo ves? Ha salido un poco de caca Así que bueno, ahora, sobre todo nunca apliquemos producto tras producto encima cuando tenemos la piel húmeda Es decir, por ejemplo, yo ahora mismo, ¿vale? Tengo la piel húmeda del agua micelar, no voy a empezar ya a aplicarme la crema Porque tengo que dejar que se seque la piel, o bien te haces así, o lo que quieras, pero sobre todo dejar la piel secar Antes de poner cualquier otro producto y esto con cualquier otra cosa de, por ejemplo, de cosas ya de maquillaje Entonces yo ahora siempre me hago así para que se me seque cualquier cosa que me haya puesto, parezco tonta Pero bueno, así y ya está, ya está bien Entonces yo, la prebase que utilizo, os voy a contar, ¿vale? Siempre utilizo la prebase La prebase de contorno de ojos porque es muy importante Pasa que acabo de cogerla y no está, o sea, acabo de ir a buscarla y no está Me la dejé en casa de Javi, entonces tengo más pero me pongo siempre mi favorita, ¿no? Entonces no me gusta ponerme otra, tengo que encontrar alguna otra marca que quiero probar para cambiar ya Porque llevo bastante tiempo y bueno, quiero experimentar más, ¿no? Entonces, después también me suelo poner serum, agua de rosas, bueno, bueno, os voy a ir enseñando Lo que el serum hoy no me lo voy a poner Entonces, nada, nos ponemos la cremita No había puesto nada Y también es cierto que, sobre todo yo, siendo maquilladora, no sé cómo No tengo una banda para sujetarme el pelo Muy mal por mi parte, pero bueno No pasa nada, llevo la coleta hoy, así que bueno, no pasa nada Sí que es cierto que para maquillar a otra persona, hacer todo esto con las manos es algo antihigiénico Queda feo y que no está bien Yo me lo hago con las manos, pero porque me lo hago a mí misma, sé que tengo las manos limpias ¿Sabes? Pero si se lo tuviese que hacer a alguien, jamás, jamás se le prepara la piel Se le prepara la piel, ni se le maquilla con las manos, que lo tengáis muy en cuenta Y en el cuello también nos ponemos crema Una vez dejado ya la crema reposar en tu piel y que se absorba Empezamos a aplicar la base Sí que es cierto que ya os he dicho que yo me pongo más cosas, ¿vale? El contorno, el serum y todo eso, pero es que tengo un poco de prisa Si empiezo a hacer eso no acabo ni mañana Entonces, para que lo sepáis, que se tiene que poner cuando quieres Pero si no, pues bueno, mínimo, mínimo la crema Entonces, yo uso esta base, está gastadísima, gastadísima, al más no poder Me tengo que comprar ya otra Es cierto que cuando pruebo una base y me encanta No vuelvo a probar ninguna base Es un problema, de verdad, porque hay que probar las cosas Porque, no sé, no te puedes encasillar en un producto Y que no te saquen de ahí Cosa que me pasa a mí, ¿no? Pero bueno, es una marca de Estados Unidos Se llama LA Girl Lo venden en Sephora o sitios así Y me encanta Cubre bastante, bueno, cubre medio Y no es muy pesada ni nada por el estilo Entonces, lo que yo hago, que no se hace así Si maquillas a alguien, por favor, no lo hagas así Pero a ti mismo lo puedes hacer perfectamente Entonces, lo que yo me hago es Poner un poquito así Que están las últimas Esta base también, o sea Me tengo que comprar otra Y con esta brocha, ¿vale? Así No me sale la misma el nombre Pues bueno, voy haciendo así Yo, es cierto que Nunca utilizo Una Ostras, hoy estoy Madre mía, que no me salen las palabras La esponjita Que nunca la utilizo ¿Cómo se llamaba? Alas, que lo tengo en la punta de la lengua Os lo prometo Bueno, ya me habéis entendido, ¿no? La esponjita La esponjita Nunca la utilizo No me gusta, se lleva bastante maquillaje Para mi gusto Y prefiero No utilizarla Entonces lo hago todo con el pincel Que no se lleva tanto producto como Como la esponja Y lo hago todo con el pincel Todo, 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 todo Y la verdad que a mí me gusta bastante Como queda el resultado con pincel Tampoco me voy a poner máscara de pestañas Porque llevo las extensiones Así que eso ya creo que era obvio Un poquito más aquí Vale Así está bien Y nada, eso Que tengo que ir a comprarme la base Porque es que Está fatal ya Y creo que Ya no está como siempre Sí que es cierto que este tono Tampoco es el mío de verano Soy sincera No es el mío de verano Este es el de invierno Pero Pues no me lo cambié Así se ha quedado Y bueno Bueno Se nota un poquito Pero porque yo lo sé Pero creo que nadie lo nota Sobre todo el cuello No os olvidéis del cuello Que es algo muy 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 importante Y los párpados también Porque se ven Aunque creas que no Se ven Vale Entonces Yo tengo la piel mixta A veces un poco más grasa A veces un poco menos Y antes de ponerme Aunque yo no voy a usar Ya no voy a usar más productos en crema Me sello la base Ya O sea Es un paso que a mí me gusta hacer Ponerme la base Y sellármela con polvos traslucidos Ay que se me olvidaba El corrector Tengo bastantes correctores La verdad Esto sí que voy variando mucho En corrector no me Bueno Es verdad Que casi nunca Casi nunca 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 Me pongo un corrector No os voy a mentir Pero bueno Ya que estoy haciendo el vídeo Lo voy a hacer un poco bien Entonces tengo estos también Que me gustan bastante Estos sí que son un poco densos Me voy a poner este Que este es un poco más clarito Que este es más Para dar un poco más de luz Y eso Entonces me voy a poner este Pero nada En plan Un poquito aquí Un poquito aquí Y ya está Que realmente se tiene que poner Aquí 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 Y aquí Para que lo sepáis Y aquí un poco Pero Yo me lo hago así Es cierto Lo que os digo Que tampoco lo hago perfecto Como se Como se tuviese que hacer Pero lo hago A la manera que a mí me gusta Entonces Pues eso No iba a utilizar El mismo pincel Pero Voy a expandirlo Un poco así Y para esto Realmente sí que iría Un poco mejor La La Baby Woman No pero Baby Woman se llama Es que os prometo Que no me sale el nombre ahora Pero bueno Me lo repaso así Un poquito Vale Un poquito Un poquito de nada Es que con la base Os prometo que yo me siento Que ya tengo suficiente Pero bueno Me pongo un poquito Y ya está Sobre todo Hay que difuminarlo bien Que no se vean cortes Ni se vea nada raro Porque eso queda fatal Me estoy mirando en el espejo Perdonad si no miro al móvil Pero es que tengo el espejo Justo enfrente Después una vez puesto el corrector Me aplico los polvos translúcidos Vale Yo utilizo la marca PAES Pero Porque son los polvos que utilicé Cuando estudié La formación de maquilladora En plan son de la escuela Y me he quedado con estos Que me gustan bastante La verdad Los tengo también ya Que le quedan poca vida Pero bueno Uso una brocha así gordita Y sobre todo el polvo Hay que hacer esto Siempre, siempre, siempre No para abajo Sino así Para no aplicarte demasiado Donde más producto me pongo yo Es en la ojera Primero Primero voy a la ojera Vale Después hago toda la cara En el otro lado Hago lo mismo Sale muchísimo polvo O sea Es increíble Voy a la ojera Rocío la cara Y sobre todo Barbilla Nariz Y aquí Mucho, mucho, mucho Porque es donde Más grasa Es la zona T Que se dice Es la zona donde más Pues Grasa acumulamos Y más Más nos brilla la cara Por abajo también Recordad que nos hemos puesto base También por ahí Un poquito así Un poquito así Y listo Ya tenemos los polvos Puestos Ostras La que he liado con los polvos Tiene el tocado Qué mal Bueno Después Con una brocha así Vale En plan abanico Quitamos Los restos Que nos hayan quedado De polvo En plan Tampoco Tocamos mucho la cara Sino un poco por encima Después Seguimos con El rubor Y el Contorno Vale El famoso Contouring Que yo me lo hago Con una brochita así Un poquito más fina De un lado Vale Son estos los que utilizo Yo son los de Rimmel London Más de lo mismo Es que yo de cada producto Tengo Tropecientos productos De todo Porque me gusta Pero luego siempre utilizo Los mismos Porque son mis favoritos Entonces Pues bueno Así voy Vale Entonces La manera en la que se aplica Vale Es depende del rostro Que tú tengas Es decir Si tienes un rostro ovalado Más o menos como el mío En plan Da un poco igual Realmente Si vas un poco más para abajo Que más para arriba Pero por ejemplo Si tienes la cara Un poquito más alargada Pues no te lo tires hacia abajo Porque te vas a hacer La cara aún más larga Sino tíratelo A lo recto ¿Sabes? Y bueno eso No sé Son truquitos Entonces Yo me lo suelo hacer Un poco recto Un poco diagonal Un mix un poco Sobre todo aquí ¿Vale? Donde empieza La zona del tragus Por decirlo así Pues ahí Empezáis así Así Sobre todo muy difuminado Y por los bordes Difuminarlo también Vale En cámara se ve mucho más Que la vida real ¿Eh? Os lo tengo que decir Y ahora el otro lado Igual Antes yo no me lo aplicaba De esta manera Que es la correcta Y ahora Desde que aprendí A hacerlo bien La verdad que Me encanta Cómo queda el resultado Vale Y un poquito Que esto no lo hago En mi día a día Pero bueno Vamos a hacerlo Un poco más complejo Así ¿Vale? Hacia abajo Y por aquí Para dar más sombra Y que se te marque más Pues lo que viene siendo Toda la cara ¿No? Y un poco por aquí Echamos un poquito así En la frente Sobre todo Que llegue Aquí abajo Y listo En la nariz También se pone En plan Aquí Pero nunca me pongo ahí Así que Hoy tampoco me lo voy a poner Seguimos con el rubor También es bastante Importante En plan Llamar las cosas Por su debido nombre ¿No? En plan Correctamente Madre mía No sé cuántas veces He dicho yo En plan Para el rubor Utilizo una brocha Así Sí que es cierto Que acabo de decir Lo del vocabulario Pero hay cosas Que yo tampoco Me acuerdo Y siempre me lo aplico Sonriendo Para verme bien Lo que viene siendo Un poco más El pómulo Y esto Es cierto Que yo tengo El pómulo Muy marcado Pero si no lo tuviera marcado Me haría lo que Se suele llamar No hay manera No hay manera De que me salgan Las palabras No lo entiendo Bueno Que en vez de ponerme El polvo translúcido Por toda la cara También me pondría Un poco de polvo Por aquí Y por aquí Para marcar muchísimo más El pómulo Si lo quisiera Remarcar Pero lo cual No me hace falta Porque considero Que tengo Bastante pómulo Y estoy muy contenta La verdad Con mis facciones Bueno Pues aplicamos el rubor Sonriendo Y siempre De abajo Hacia arriba Nunca al revés También lo difuminamos bien Lo mezclamos un poquito Con el contorno Que hemos aplicado antes Que no se vean rayotes Ahí separados Y ya está Seguimos con el iluminador Esto sí que es cierto Que bueno Tengo en mi Neceser De los imprescindibles De siempre Mis favoritos Este de Catriz Pero En iluminador Sí que voy cambiando Porque me gustan Bastantes de los que tengo Así que Este tampoco es Mi favorito Favoritísimo Ay ¿Dónde tengo la brocha Del iluminador? Aquí Que es la de abanico Se aplica también con esta Pero un pequeñito Siempre Cuando son cosas sin polvo Siempre 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 Tenéis que Escurrir No Bueno Hacer esto A la brocha Para no aplicaros Demasiado en exceso El polvo Y esto pues nada Lo mismo Por la zona del pómulo Bastante para brillar Y La nariz Rectita Y también Me pongo aquí Y aquí Ya estaríamos El iluminador Las cejas Os voy a contar Que el otro día Tuve un drama Porque yo utilizo Un lápiz Exclusivo Solo Ese lápiz Para mis cejas Pero lo he perdido Y Y no lo quería comprar Por internet Porque tarda bastantes días En llegar Y solo se compra por internet Entonces Fui A una tienda de maquillaje Y compré Lo que pasaba Que no sabía Que tono eran de mis cejas Sé que era como Un marrón así Oscurito Pero no sabía cuál era ¿Sabéis lo que hice? Compré Un montón O sea Y tengo aquí Muchos más Que no me acordaba Que tenía Yo tonta de mí Pero bueno He comprado bastantes Y por la suerte He coincidido en todo Sí que algunos Un poco más clarito Que no Pero bueno A mí ya me va bien Entonces lo que hago Siempre antes de pintar Es peinarlas Y Pintamos Es cierto Que las llevo un poco Ya pintadas De la mañana Pero bueno Aquí Y pintamos más flojito Vale Para difuminarlo Bien luego Vale Tengo que decir Que no estoy muy contenta Con el color este De este lápiz No me ha acabado Pensaba que sí Pero no Entonces Probaré otro No sé Y luego Y luego las fijamos También Hacia arriba A mí no me gustan Las cejas Esas que se pusieron De moda hace poco Que son súper súper repignadas Que flipas Las odio Sí sí que es cierto Que a veces Cuando tenía algún shooting O algo Me han pintado así Las cejas Y yo Como Así voy a seguir Y las fotos Bueno Y no me gustan nada Hay gente que les encanta La tendencia Pero a mí Mi opinión No es muy No es muy bonito No sé Creo que me he pintado Un poco raro Las cejas Es que también es verdad Que tengo las cejas diferentes Una que la otra Pero bueno Voy a intentar No mirarme mucho Que es que yo Con el tema De las cejas Os juro Que me cambio el chip Y me rayo en un momento Vale Y después Como me voy a ir En plan ahora En plan Madreña No sé Qué me pasa Con el plan A la calle No me voy a poner Tampoco un pintalabio Súper guau Así que Me voy a poner Un poco de gloss Y ya está Que por cierto Este huele Os prometo Que es que Me lo comería Hay productos Que huelen tan bien Y nada El gloss Pues da un poco De amplitud Al labio Tampoco me como mucho Que no me gusta Nunca me gusta Excederme con los productos En nada Ni en el labio Ni en nada Perfecto Vale Pues lo último Que quedaría Es poner Un poquito De highlight Debajo De la ceja Y en el lagrimal Luego un pincel así Cojo así Y un poquito Uy Este pincel No me gusta Vamos a coger otro Que tengo que Lavar los pinceles Por cierto Pero es algo Que me da Tanta pereza Voy a coger este Y la ponemos Justo debajo Del arco Así Y ahora aquí Ya que tampoco Me voy a Hacer nada En los ojos Es un maquillaje Muy neutral Muy para cada día Que creo que es Lo que se basa este vídeo Y vale Por último De la cara Ya estaríamos Y por último Vamos a ponernos El fijador Y Esto de agua de rosas Que es del Mercadona Lo descubrí por TikTok Y la verdad Que me encantó Utilizo este De Mina Que Están las últimas También tengo También varios Pero Es que os digo Que siempre utilizo Todo de mis favoritos Y un poquito lejos Y cierro los ojos Vale Hacemos así Un poquito Y ahora Nos echamos Sobre todo El que hace Agitarlo Antes de ponerlo Y este Si que no lo podemos Echar más cerca Porque es como que Sale muy sutil No como el fijador Que sale Pum Entendéis Bueno pues Hacemos así un poquito Y ya sabíamos Bueno chicos Pues sé que No me he hecho nada En los ojos Pero es que Es algo muy De la piel Más que nada Y ya está Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os sirva Para vuestro día a día Os prometo Hacer uno más elaborado Más para Un evento Una fiesta Lo que queráis Más potente Sobre todo En los ojos Que sé que os interesa Así que Nos vemos en el siguiente vídeo Y un besito